Desde el comienzo de la pandemia, el terrorismo yihadista ha tratado de sacar provecho. Según su propaganda, el coronavirus es un castigo de Alá y pedía a sus seguidores que sembraran el caos. Se han abortado ataques en Francia, Alemania o España. Pero su gran objetivo, dicen los expertos, ha sido el reclutamiento en las redes favorecido por las cuarentenas. El perfil del combatiente o del adepto, tanto al Daes como al Qaeda, pero sobre todo al Daes, en muchas ocasiones es alguien que se autorradicaliza y ni siquiera tiene contacto con un captador. Han utilizado esta crisis sanitaria más como un instrumento propagandístico. La Europa parece ahora el objetivo prioritario, pero sus atentados no han cesado en África Occidental, Siria, Irak o Afganistán. Puede verse, en cierto modo, favorecida por la retirada de tropas por parte de los países que tienen misiones militares. Ahora mismo los estados están volcados en atender otro tipo de emergencia, en este caso, sanitaria. Puede que haya sido más fácil gracias a la pandemia, pero la estrategia del Daes es replegarse hacia zonas desérticas, donde hay menos ciudades, menos centros urbanos, un poco recuperarse y este año lanzar esta ofensiva que están haciendo ahora. Los expertos recuerdan que la mayor amenaza de las últimas dos décadas sigue estando activa.